Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga, martes 14 de noviembre, en esta 32 semana ordinaria yo te doy la bienvenida a tu programa número 1231, estuve preso y me visitaste, como unir la vida con Jesús, y al lado de Vida Nueva Community Corporation en Youtube, hoy las sagradas escrituras en Lucas 17, versículo 7 al 10 dice, somos solo sirvientes, supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente arando y cuidando los animales, cuando este vuelva del campo, le dirá que pase enseguida y se ponga a la mesa, no, le dirá más bien, prepárame de comer, ponte el delantal, y el sirviente mientras como y bebo, después comerás, y beberás tú. ¿Tendrá aquel Señor que agradecer al sirviente que haya hecho lo mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos simples sirvientes, solamente hemos cumplido con nuestro deber. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Yo no sé hermano, si tú algún día te has preguntado, el sentido de nuestra existencia. Es que hoy parece que la vida, muchas personas carecen del sentido de fuera del consumismo, y no se ponen a pensar de dónde vienen, para qué estamos aquí en la tierra, cuál es nuestra tarea y cuál es nuestra misión. La sociedad nos ha vuelto poco a poco más individualistas, ensimismados, se ha formulado la expresión, dime qué consumes y te diré quién eres. Pero hoy, a través de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que la vida cobra sentido cuando uno no vive para sí, sino para los demás. Para servirle a nuestro prójimo por el mandato de Dios. La realidad mundial es un espejo en el que nos ponemos que nos ve reflejados, nos recuerda sobre nuestra sensibilidad, atención y cuidado a la salud. No sólo de las personas, sino la salud integral de nuestro planeta. Estamos empleando las redes para servir a estas grandes causas que hoy nos convoca. Estás compartiendo este video, estás sirviéndole al Dios, porque servirle a Dios que es mi hermano es un privilegio y es nuestro deber. Así que recordemos parte de todo lo que nos debe comprometer, pero con una sencillez de vida, dando testimonio, hacer pequeños aportes que contribuyan a salvar y a salvarnos de la deshumanización. por eso hoy dice la Sagrada Escritura, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, sólo somos simples sirvientes, solamente hemos cumplido con nuestro deber. Yo agradezco la vida de todas esas personas, queridos hermanos, que aportan y piden la gracia de Dios para hacer el bien y de cuidar con sus acciones la vida vulnerable que llevamos. Bendice a tu madre, a tu padre, a tu familia, bendice a esos hermanos que de una u otra manera con su trabajo, con su esfuerzo, con su testimonio nos llevaron a la conversión, hermano, porque sólo somos simplemente sirvientes. Hoy, queridos hermanos, debemos de arar, debemos de trabajar, esforzarnos, ser valientes y ponernos a servicio de Dios, porque, ¿saben hermanos? no hay alegría más grande en la vida que tener el privilegio de poderle servir, de poder decirle sí, Señor Jesús, te voy a servir el resto de mi vida. A mí me encanta esa alabanza que dice hombres de valor necesita Dios, que cumplan promesas, que cumplan la ruta atrasada. Así que si hoy el Señor a través de estas sagradas escrituras te está llamando la atención y te está diciéndose que sólo somos simples sirvientes en el Evangelio que hoy nos invita a reconocer la verdad en nuestro corazón para ver donde colocarnos la seguridad de nuestras vidas. Pidámosle pues a nuestro Señor Jesucristo que nos dé esa fortaleza bendiciéndolo diciendo bendigo al Señor en todo momento porque Dios creó al hombre para la inmortalidad. Cierra tus ojos y dile Señor Jesús dame fuerzas para cumplir esa ruta atrasada porque yo quiero ser un hombre de valor que cumpla tus promesas Señor Jesús que siga la ruta atrasada que yo comprenda que sólo soy un simple servidor tuyo pero que es un privilegio poder hablar de ti compartir este video compartir tu palabra vamos hermano hoy únete súbete a la barca ya no te quedes en la orilla navega mal adentro escucha la voz audible de Jesús que te dice tira la red y así como lo dijo Pedro dígámoselo hoy si tú lo dices Señor yo voy a compartir este video voy a hablar de ti todo el día voy a dar testimonio de tu amor porque hoy reconozco que sólo soy un simple sirviente Santa Madre de Dios tú que nos hablaste a nosotros los tibios con ese sí radical yo te pido por todas esas familias que te ven que creen en ti que con tu testimonio nos dijiste si hágase en mí según tu palabra que cada uno de nosotros hoy pues en este martes 14 de noviembre podamos decir también sí que se haga en mí según tu palabra reconociendo hoy que somos tus sirvientes por la santa intercesión de nuestra Madre Santísima la Virgen María así lo recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios los bendiga hermanos y recuerde lo que uno lo dice en la Sagrada Escritura en Lucas 17 versículo 7 al 10 somos sólo sirvientes bendiciones así nos ve